A ver, a uno lo quieren en el matrimonio hasta antes de jubilarse, oiga, hasta antes de jubilarse. Todo jubilado piensa pues, ay qué rico cuando me jubile, me voy para la casa a descansar, hasta las 11 a dormir, son mejores 35 años en la oficina que un solo día en la casa, a que aprendan. Y todo jubilado piensa pues, y ya comprase un taxi para trabajarlo los sábados, y se a jugar billar por ahí, meterse a un cine de esos porno, a ver hacer a otro lo que no nos fue capaz de joven. Vea, lo primero que hace la señora al día siguiente que usted jubilase, es prenderle la lavadora a las 7 de la mañana. Le fueron en radio todo volumen. Y claro, y empiezan a barrer, a trapear, y a pegarle con el seso casi por debajo de la cama, así con esa escoba. Y en media hora, usted está allá en el centro con otros 50 mil jubilados. Porque al jubilado no se lo aguantan en la casa. Y entonces le empiezan a dar a uno los síntomas del jubilado. A todo jubilado apenas lo echan del trabajo, le da por coger una pantaloneta vieja, unos tenis rotos, y arrancar a trotar por Bogotá, a perseguir buses. Uno se cree Víctor Mora, Tibaduiza, no, pues, Carlebos, usted corriendo por todos lados. Y usted se cree pues, y hace ejercicio y todo. Y lo peor es que la señora lo apoya a uno. La señora le dice a uno, mijo, sí, haga ejercicio, trote. Señor jubilado, por favor, no trote, no trote. Que eso es para que usted le dé un cardíaco y la señora le quede con la plata de la pensión. No trote. Es que a todo jubilado le da por meterse a cursos de marquetería, de encuadernación, de microondas. Uno se cree carpintero, plomero, evanista. A uno no nos llaman los hijos sino para destaquear inodoros, arreglar lavamanos, coger goteras, empujar carros, donar sangre, cuidar niños y sacar perros a miar. Al jubilado le da es que un amor increíble por las matas. Y empieza uno a regar gardenias, a sembrar rifloras, a regar mayadus. Unas plantas que uno primero se las fumaba y ahora es que cuidándolas.